El niño es su primer carril bici de Colmenar. Como siempre, solamente hablan pedales poquitos. El niño, y aquí es el excusas. Sebas, aquí tienes el excusas, el culo. Todas las excusas, que si no pone una cosa, que si no pone otra, resulta que le han regalado casi una bici entera nueva y el tío está todavía con la suya, con los pedales viejos. No te digo eso, que no hay agua en todo el territorio. Los pedales que sepan que ya no seican la suya y el tío. Trabajar resbalar. El calor de la Iglesia de Escuela. Estas asociaciones de cintura de Serba. El menor de la Iglesia de Segura. El menor de la Iglesia de Escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!